Hola amigos de Cielos Despejados, bienvenidos a Crónicas Marcianas, una mega colaboración que hemos realizado entre varios canales de divulgación científica en español. Si es la primera vez que ven nuestro canal, los invitamos a suscribirse y ver otros videos donde hablamos de astronomía, misiones espaciales, física, cosmología, observación astronómica y otros temas de carácter científico. Hoy veremos cómo observar a Marte a través del telescopio y qué rasgos podemos reconocer de nuestro vecino, el planeta rojo. ¡Veamos! Por muchos años, mi telescopio favorito para observar los planetas y la Luna fue un reflector pequeño de apenas 60 milímetros de apertura. Era mi primer telescopio. Actualmente, cualquiera pensaría que un aparato así es insuficiente para poder explorar el cielo, pero les aseguro que admiré incontables cráteres en la Luna. Descubrí los anillos de Saturno, los satélites de Júpiter, las fases de Venus y Mercurio y admiré los casquetes polares de Marte. De todos los planetas, Marte era el que presentaba más variaciones en la superficie y esos cambios se veían en cuestión de horas. Yo no lo sabía en su momento, pero el planeta rojo es el que más parece transformarse en solo 24 horas. Pero no es porque tenga la superficie más activa. Luego me enteré que Marte da vueltas casi a la misma velocidad de la Tierra y lo que estaba viendo era la rotación del planeta. Júpiter y Saturno giran más rápido, pero están tan lejos y sus rasgos son tan sutiles que es muy difícil percibirlo. En Marte observé manchas que cambiaban de lugar y que parecían figuras en el planeta. Me sentí desconcertado cuando vi un contorno oscuro similar a África. ¿Acaso Marte tiene un continente africano? ¡Claro que no! Yo simplemente estaba cayendo en una pareidolia. ¿Y qué es una pareidolia? Las pareidolias son interpretaciones que damos a figuras desconocidas y las comparamos con aquello que sí conocemos. Por eso decimos que alrededor de Monterrey tenemos el cerro de la silla, el cerro del topo y la cola de caballo, aunque sabemos que no hay una silla, ni un topo, ni un caballo. Con el tiempo conseguí un telescopio mejor y no es de extrañar que haya visto más pareidolias en Marte. He visto lo que parece una pipa, una obra de vaca, un guante de béisbol, un moño, una bota, un ojo enorme, un zapato de mujer o hasta el contorno de mi país, México. Lo cierto es que todas esas figuras están en mi mente y ya no se me olvidan. También es verdad que los cartógrafos planetarios ya han puesto nombre a todos esos rasgos. Algunos nombres han persistido, aunque había mucha imaginación detrás de ellos. El célebre astrónomo amateur Percival Lobel aseguraba que podía haber ciudades marcianas conectadas por canales de riego y hasta nombres les puso. Las mejores condiciones para observar al planeta rojo se dan cuando lo tenemos en oposición, es decir, cuando la Tierra pasa entre Marte y el Sol. La Tierra está más cerca del Sol y por esto mismo se desplaza a mayor velocidad. Dicho esto, no es Marte el que se acerca a la Tierra, sino nuestro planeta que lo alcanza una vez cada 780 días aproximadamente. Este periodo se llama sinódico. Por otro lado, la órbita de Marte es notoriamente excéntrica comparada con la órbita de la Tierra, es decir, está muy ovalada. Todas las órbitas de los planetas dibujan una elipse alrededor del Sol. Algunas son casi circulares, como la de Venus, y otras, como la de Marte, son notoriamente ovaladas. Tanto así, que cuando Marte está más cerca del Sol, en el perihelio, su distancia se disminuye a menos de 207 millones de kilómetros. Pero cuando está en el afelio, más lejos del Sol, su distancia aumenta a casi 250 millones de kilómetros del astro rey. El hecho de que la órbita de Marte sea tan excéntrica hace que se observen diferencias notables cada vez que la Tierra alcanza a Marte en las oposiciones. Cuando Marte está en afelio y oposición, su distancia a la Tierra es de 101 millones de kilómetros. Y entonces, aunque nos hayamos acercado a Marte, sigue lejísimos y se ve muy pequeño. Pero cuando Marte está en el perihelio y oposición, lo tenemos mucho más cerca, a 57 millones de kilómetros, casi la mitad. En esas oposiciones perihélicas, que acontecen aproximadamente cada 15 años, Marte se convierte en un objeto muy notorio en el cielo. Brillante, de color anaranjado, muy evidente, y en los telescopios revela una cantidad de detalles formidable. Cualquier telescopio con longitud focal mayor a 900 milímetros es suficiente para revelar detalles en Marte. Lo primero que van a notar a simple vista es que Marte exhibe un color anaranjado. Dicen que es el planeta rojo, pero no tan rojo como un tomate, sino anaranjado como un melón maduro. Y brilla como una brasa de carbón encendido que sacamos del asador. En segundo lugar, cuanto más pronto vean a Marte, mejor, pues notarán cómo crece de tamaño rápidamente a medida que nos acercamos. No solo lo verán cambiar de tamaño, véanlo con atención, y en el transcurso de varias semanas, cambia también de fase. No se pone delgado como la Luna o Venus, sino que se ve como cuando faltan aún tres días para la Luna llena. Más que esférico, parecerá un balón de fútbol americano muy inflado. Y poco a poco se irá redondeando hasta que en julio de 2018 se vea completamente redondo. Como ya mencioné antes, otra cosa que notarán en la superficie del planeta son los manchones oscuros. ¡Qué curioso! Lo que me pareció un continente en Marte, los astrónomos llaman mares. Pero tiene sentido, pues aunque la Luna no tiene depósitos de agua en su superficie, también llamamos mares a sus manchas oscuras. En el caso de la Luna, son depósitos de lava endurecida, pero en Marte, son grandes extensiones de roca expuesta. Los mares de la Luna que vemos desde la Tierra son siempre los mismos, pero los mares de Marte no se quedarán fijos, sino que se podrán ver desfilar en frente del planeta a medida que gira. A ningún otro planeta le puede notar su rotación tan fácil como a Marte. Cuanto más noches observen a Marte, más rápido podrán distinguir uno de sus casquetes helados. Y así como los casquetes de la Tierra modifican su extensión a medida que avanzan las estaciones, Marte hace lo mismo. Si lo observan por un periodo suficientemente largo, verán el crecimiento o retraimiento de las capas de hielo en uno de sus polos. Entre los rasgos más sutiles que se podrán contemplar cuando tengamos a Marte más cerca son los cambios de su atmósfera, las nubes blancas y azules, las brumas que se acumulan en los valles más profundos y a veces hasta una tormenta de arena. Y vaya que las tolvaneras de Marte son peores que las de Torreón Coahuila. Las nubes se ven blancas y azules y las tormentas de polvo de color mostaza. El detalle más sutil que me ha emocionado ver en Marte fue una motita borrosa y brillante, muy difícil de distinguir. Pero a medida que el planeta giró, la mancha blanca también lo hizo, si estaba en Marte. No me fue fácil encontrar un mapa que me aclarara qué era eso y cuando lo identifiqué me quedé maravillado. Había observado a Nix Olímpica, la nube orográfica que se forma encima del volcán más grande del Sistema Solar. ¡Wow! Definitivamente, hay veces que aprendemos más cuando no sabemos lo que estamos viendo y nos pica la curiosidad por investigar. Ahora bien, ¿quieren observar a Marte por el telescopio? Independientemente del tamaño del telescopio, el secreto para ver detalles en el planeta es observar muchas noches a lo largo de mucho tiempo. Así, nuestra vista se agudiza y aprende a distinguir los rasgos del planeta. Por otro lado, cuanto mayor sea el diámetro del telescopio, deberá ofrecernos imágenes más nítidas. Si el telescopio está montado ecuatorialmente y tiene seguimiento con motor, ¡cuánto mejor! No importa qué tan buen telescopio tengan, deben realizar sus observaciones en el momento y lugar adecuado. Si Marte está aún muy cerca del horizonte, existe la posibilidad de que la turbulencia de la atmósfera impida que Marte se vea nítido. Dicen que los planetas no parpadean, pero si la atmósfera está agitada, sí lo hacen. Y eso significa que no podremos ver muchos detalles. El planeta se verá como si estuvieran despachando gasolina enfrente de él. La gran ventaja de Marte es que lo podemos ver perfectamente desde la ciudad. No es necesario alejarnos a un lugar oscuro como cuando queremos ver un cometa o la Vía Láctea. Una herramienta vital para que detecten detalles en Marte es un lápiz y una libreta con hojas blancas. Empiecen por hacer un círculo en medio de la hoja. Yo usé un vaso como plantilla y me quedó muy bien. Ese será el planeta y su misión es dibujar en el círculo las manchas que vean en el mismo y alrededor del círculo harán anotaciones sobre las cosas que parecen encontrar. Al principio los dibujos serán muy burdos, pero se van a sorprender de la cantidad de detalle que se va plasmando a medida que pasan en las noches. No es un concurso de dibujo, es un método para observar mejor. El ojo de un dibujante es mucho más agudo que el de aquel que solo se conforma con mirar. Claro, están también aquellos que se quieren quedar con un recuerdo de la experiencia y les diré y les diré otro secreto. Las mejores imágenes de Marte no se toman con cámara de fotos fijas sino con aquellas cámaras que puedan tomar video. El enfoque y seguimiento son cruciales y si la atmósfera está estable en periodos de varios minutos, tomen videos de entre 3 y 5 minutos con una velocidad de 30 a 60 cuadros por segundo. Luego, hay programas gratuitos que se descargan de internet que tienen la capacidad de promediar los mejores cuadros y reenfocarlos formando una imagen del planeta con una cantidad de detalle asombroso. Esto requiere práctica de manera que deben empezar tan pronto como puedan con Marte, Venus, la Luna, Júpiter y Saturno. Pues bien, ahora que termina este episodio, no lo ha notado pero ya estamos más cerca de Marte. ¿Qué qué? Oh sí, la Tierra se mueve rápido a casi 30 kilómetros por segundo y si no se apuran a verlo se llegará la fecha y se habrán perdido esta gran oportunidad. Así que, manos al telescopio y que tengan una maravillosa observación a Marte, el planeta rojo. Si quieren saber más acerca de Marte, los invitamos a seguir con el siguiente video de Crónicas Marcianas del canal Curiosamente. ¿Los ovnis son marcianos? En total, son 14 videos con los que podrán aprender acerca de las lunas de Marte, la exploración humana, terraformación, biología y clima marcianos, entre otras tantas cosas. ¿Han visto ya a Marte a través de un telescopio? ¿Qué han podido apreciar? ¿Encontraron alguna paraidolia como yo? Compártanos sus experiencias en estos comentarios. Suscríbanse a nuestro canal y den like a este video para que más gente lo vea. Saludos y cielos despejados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!